Mañanísima ¡Celebrar la vida sin mirar atrás con una sonrisa! ¡Volver a empezar toda mañana! Mañanísima 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 ¡Mañalísima! Disfruta con ganas y deja de amar sueños y alegrías ¡Mañalísima! Señoras y señores, amigas y amigos, muchas gracias. Qué triste de estar aquí en vivo y en directo a las 9 y 3 minutos 30 segundos. Estamos en Mañanísima, hoy es un día muy especial, hoy es una jornada de 200 programas y me toca a mí estar aquí es una suerte de inhibición por un lado y de gratificación por el otro. A esta hora, con ustedes, primero voy a hacer un ritual. ¡Epa! Le gustó a Lucas, le gustó a Capulla, le gustó a todo el grupo de gente que me está recibiendo, a Nacho y a esa belleza que... a esa belleza que conozco. Amigas y amigos, señoras y señores, de esta manera, con un fuerte aplauso, recibimos a la protagonista de Mañanísima, con ustedes, con nosotros, Carmen Barbieri. ¡Sí! 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 ¡Buenos días, 200 programas! ¡Qué emoción! ¡Y va con esto! ¡Buenos días, 200 programas! ¡Buenos días, 200 programas! ¡Esa, esa, esa alegría! ¡Bueno! ¡Qué alegría! ¡Ay, estoy acá! ¡Ven, ven, ven! ¡Guau! ¡Mateico! ¡Mateico de mi corazón! ¡No puedo creer en el muñeco! ¡Felicitaciones, mi amor! ¡Qué lindo, chiquito mío! ¡Te quiero! ¡Te adoro! ¡Qué lindo estás! ¡Vos también! ¡Mirá cómo está, Mateico! ¡Hacele un plano, por favor! ¡Zapatilla pendejo total! ¡Me gusta! ¡La actitud, como decís vos! ¡Apá se me la regaló un amigo mío que dice que vas a hacer un desfile con Polino y es Agustino! ¡Y vamos a Ushuaia, sí! ¡Claro, Gustavo Arce! ¡Ah, claro! ¡Mirá lo que son los robots! ¡Mirá todo! ¿Son todos amigos? Mirá, a mí me traen las bailarines, porque cuando empezamos el programa, mañana ni se batajaron todos. Pero batajaron más cosas porque esta no es vos. No, mira, porque son 200 programas. Pero vos sos una estrella, mirá los robots que te trajeron. ¿Y vos qué sos? Es una estrellita. Te vas a dar cuenta de quién sos, porque te estás con una sorpresa. En un ratito te la muestro. ¡No, por favor! En un ratito... Y la presentación que me hiciste, que nos hiciste, fue genial. Mirá lo que es el equipo mío, el equipo, el equipo. Mi querido Luqui. Mirá lo que es mi chiquito Majo. Mi chiquito Nacho. Mi nena, mi nena Steffi. Y el doctor Capu. Gente linda, gente amiga, gente que quiero mucho. Y yo agradezco a los productores que esta Farfama está por ahí. Gracias por venir. Te amo, siempre venís. Pero a veces se toma un vuelo y se va a Disney, porque es como yo, ama Disney. Cuando uno puede, tiene que ir a Disney. Seguro que sí. Si pudiéramos todos, ¿no? Los argentinos. Yo me voy dentro de 20 días a Los Ángeles. Ah, qué bueno. A una reunión con Dante Gebel. Bueno, vas a Estudios Universal, anda. Claro. Anda a ver un poquitito, que está hermoso. Exactamente. Va mi hija desde Barcelona. Sí. Nos encontramos los dos en Los Ángeles. Nos quedamos siete días. Qué bien. Sé que tenés muy buena relación con tu hija. Ahora vamos a hacer un cara a cara, vamos a hablar de todo. Face to face. Sí. Bueno, me encanta. ¿Tenés ganas de contarme un poquito tu vida privada? Me encanta todo. Porque vos también me la has contado a mí. Sí. Yo te la cuento y te cuento todo, además. Todo, siempre. Me vas a contar todo, ¿no? Todo. Sé que hay un amor dando vuetado, está ahí. También de eso voy a contar. ¿Vas a hablarme de eso? Todo te voy a contar todo. Ay, qué lindo. En un ratito, en un ratito. Bueno, también quiero nombrar a Eugenia Clemente y a toda la gente que trabaja. Sí. Los cámaras, que los amo, que ya no doy más besos y soy una asquerosa. No doy más besos porque digo, no quiero ni contagiar ni descontagien COVID. Ya no quiero más. Ya la vas a seguir. Igual el doctor Capulla se encarga, viene y me da todas las vacunas. Estoy re vacunada. Soy una mujer vacunada. No, pero estoy contenta. Estoy feliz que estás. Se nota. Bueno, pedí café, té. Mirá que sos. No hay panza. Nada, no hay rollo. Ay, escucha. Después te cuento todo por qué. Me tenés que contar si estás haciendo por qué. Todo, todo, todo. Bronceado. Sí. Vos sos amigo de todas las estrellas. Internacionales también. Y bueno, me porto bien, Carmen. Esa es la clave. Y seguís siendo amigo de todos, de todos. Y me sigo portando bien. Federico viaja ahora, se va al Caribe. Sí. Y tiene... Se encuentra con Marc Anthony. Le va a hacer un reportaje. Oh. Sos amigo de Marc Anthony. Muy amigo, pero aparte, hoy Marc Anthony, dicho por Julio Iglesias, es su sucesor. Ay, mira vos. Amo a Marc Anthony. Es una... Y después se encuentra con Maluma. ¿No te encanta? Me encanta Maluma. ¿También lo conoces a Maluma? Lo conozco a Maluma. Pero te amo a todo el mundo. Sos amigo de todos. Te quiero. Sos un tipo, sos un hombre muy moderno, pero en algunas cosas, muy clásico. Sos educado, sos señor, sos bárbaro. Pero es portarse bien, es igual a no ser circunpecto, no ser... Para nuestra edad, portarse bien es lo común, es lo normal. Ahora es anormal. Cuando dices, mira como me saludó, mira como me corrió la silla. Es importante que se saludo. Ahora vamos a hablar de eso. Vamos a saludar a todos. Hola, 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 hola. Tenemos fotos, 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 saquen fotos. Un tape. Un tape. Un tape, pero esperá que quiero agradecer. Los robots. ¿De dónde son? No tengo ni una cartulina. Bueno, después les voy a decir. Y los chicos, mirá como están vestidos. Recién le dije a Nacho, tengo un bolero para vos. Me lo pongo, me lo pongo, me dijo Nacho. ¿Es cierto que me dijiste? Me lo pongo, me lo pongo. Yo agarro un periodista serio, criminalista, y después lo transformo. Si no yo a la revista, lo transformo. Y les encanta. Gracias. Un aplauso para todo este equipo maravilloso, maravilloso que me trajeron. Vamos a ir a un informe y yo después me pongo normal. ¿Les gusta mi tapado? Primero quiero que vean. Este tapado. Hermosa. Hermosa, Carmen. Tina Basilvo, gracias por el tapado. Y este color, ¿cómo se llama? Tiffany. 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 Vamos a un informe, dale. ¡Mañadísima! 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 Estoy muy feliz, estamos en el 13, el 13. Todos los días a nueve, nueve, cinco. ¡Bravo! ¡No, Carmen! ¡Ay! ¡No, no, para, para, para! ¡Me morí de... ¡Ella es Moria Kazan! ¡Felicitaciones a todos! ¡Pero sobramos! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Eh! ¡No la quiero la verdad! ¡No la quiero la verdad! ¡No la quiero la verdad! ¡Te quiero mucho, Tararra! ¡No somos amigos, pero respeto a mis colegas! ¡Vamos, vamos, Lucas! ¡No! ¡Qué vueltero, vueltero! ¡Vueltero! ¡Vamos, Lucas! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Llame la capucha! Rápidamente lo acostamos, lo reclinamos, se recuperó inmediatamente, así que... Está bien. Está muy bien. Ya le quiero ir a mi casa. ¿Estás analizando de iniciar algo con Martín Bossi? ¡No! ¡Ja, ja, ja! Si te conozco mucho más sin la ropita... ¡No! ¡Sé que tenés ganitas de estar conmigo! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Impacto! ¡Vení acá! ¡Mataste la mosca! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muy bien, Canal! ¡Oh! Esto que acabas de hacer es un crimen. ¡La remató uno! Si está agonizando, hay que terminarla. ¡No! ¡Chau! Este sí que no tiene miedo. La BD del verano. ¡Rorro ferido! ¡Ay, pero me encanta! ¡Felicidades! 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 La verdad que no voy a parar de mandar cantar documento a toda la gente. Aca estoy con mis carros. En vez de 2 tengo 4 carros. ¡Qué bueno! El 24 de junio, día del cumpleaños de Leo Messi Y además un día previo al gran partido de Argentina versus Chile Somos big campeones ¿Estás con alguien? Estoy mirando a alguien ¿Estás mirando a alguien? Creo que tenés una cosa ahí ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡No! Volvió a desquiciar Pero después el chip es suave Si quiere poner el chip es suave Hablando de sexo ¡Más da! Me preguntaban de vos, si estás sola, si avanza cierta cosa que se rumorea Ese tipo de cosas ¿Pero con vos o con un Alberto Martín? ¿Qué me traje? No, una cosita, es una cosita muy chiquitita Este es un compromiso mutuo de pensar en los dos Que quiero mucho ¡Sos tan lindo! Y veo los ojos de amor, yo me doy cuenta Es que somos familia, no te voy a llorar Es Doña Flor y sus dos maridos Tenía ahora todo su juego, por supuesto Es una preguntada si Alberto estaba consolidada Y si hay lugar para un tercero ahí en esa historia No, hay un lugar para uno solo Yo soy mujer de un hombre solo ¡Pumagoyt! ¡No! Te amo ¿Qué enamorada de vos? De Sirano, te enamorada Crémenlo Todos están escuchando lo que está pasando ¿Usted cocina, Nacho? Cocino, plancho, labo Ay, vos me ponés cara rara ¿Tiene algún plan este fin de semana? Este fin de semana tengo planes, sí La cola era súper larga ¡Magazin! ¡Ay! Mañanísima Carmen Barbieri, canal 13 ¡Bravo a todos! ¡Los felicito! Labor en conducción femenina ¡Bien! Carmen Barbieri, mañanísima, canal 13 Feliz de estar nominada, gracias Aptra Nunca había pasado en la historia esto que estamos viendo Gracias, gracias, gracias Gracias a todos ¡Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta! Eso motiva este festejo ¡Bravo a todos! ¡Los felicito! ¡Bravo! Bueno, van los agradecimientos Lo dije mal Tina Gasilvio Me hizo el tapado Me está haciendo de todos los colores Para mi próxima revista va a estar todo el elenco Con esos tapados de todos los colores Es lindo Porque no es de pluma Es espectacular Estamos tratando de no usar plumas Y es un símil pluma Se nota Está bueno Bueno, y gracias a todos Ya les dije Y tengo que nombrar a Diego Ramos Que se fue para siempre Para crecer Uno se Le ofrecen algo Y le interesaba más Con mucha tristeza se fue De esto te quiero Te amamos Sole Solaro Y Sole Solaro Que la amamos también Y a mi querido Canaletti Que te adoro Personaje increíble Mira, vos te Con amor Hemos trabajado mucho tiempo con Ricardo Le mandamos un beso enorme a Canaletti Que se extraña Extrañamos Y hoy no está Hoy está el nene Hoy vino el nene Santiago En la cocina Santiago Pero no, no Van a pensar que vino Santiago No, no se asusten Ay, no El tío Alberto Se te extraña Alberto, te amo Vos sabés que te amo Y hablamos anoche y antes de anoche De cosas nuestras Un beso especial a Penca Que desde la mañana está Palpitando Todos los cientos Está en España Ella está en Málaga Sí Y nos ve todos los días Penca Y fue parte importante De todo este programa Tengo todo excepto a ti Penca Bueno, qué lindo elenco Qué lindo elenco Digo como si fuese de teatro A partir de hoy yo soy de la staff Muy bien Feliz de los viernes Pero cuando estás acá Date una vuelta Ok Claro Te sentás a mesa ¿Sabes las cosas que tenés para contar vos? Pero cómo Te pido, por favor Para mí es un honor Yo quiero arrancar con algo Si a vos no te molesta No Porque después El tema va a ser obviamente Este cumplimiento de años Y aparte vos querés entrevistarme face to face Las estrellas brillan más en Radio Miltre Córdoba ¿Por qué digo esto? Porque han pasado Alejandro Sanz Ha pasado San Ramíano Ha pasado Patricia Sosa Ha pasado Julio Ha pasado tanta gente Y entre esa gente Que es una estrella Todavía no lo tengo Juan me dicen Tengo que hacer un poco de estiramiento Por lo tanto digo Que esas personas que han pasado Han dejado una huella Hemos hecho un separador De cada una de esas figuras Termina el bloque Y yo digo Vamos al próximo bloque Va el separador Sigo alargando Y esa figura Obviamente ya está consolidada Dentro de mis afectos Y dentro del afecto de la gente Gente no que nos sigue De 22 a 0 De 22 a 0 De lunes a viernes En un ratito Lo vamos a poner El secreto se revela en 5 minutos Ese es el secreto que trae Se regaló No sé Capaz que yo cuento algo ahora No me parece Capaz que sí No sé el secreto Capaz que cuento algo Y te quemo la sorpresa Lo apoyas Yo vos me hiciste encontrar a mí Con una persona que adoro Yo te hice encontrar a vos Facundo Cabral ¿Te acordás vos? Con Facundo Esa nota Fue la última charla Después se murió a la semana A la semana Me acuerdo que nos dimos un abrazo Con Facundo Cuando terminamos la nota Qué bárbaro En el estacionamiento Y me dice Pronto nos vemos Sí, lo abracé Porque lo admiro mucho A Facundo Y a la semana Lo mataron Lo mataron Qué injusta muerte Estaba Carmen Esa fue su última nota La nota que le hiciste vos En un casadito Estaba en el clandrol Carmen Y Facundo la ve Y le dice Pasa Carmen Por favor Yo te quiero Y era un diálogo Ser testigo Era un diálogo De Facundo Y de Carmen Fue lindo ¿Sabes lo que me pregunta? ¿Estás mal con Santiago? Le digo Mira, yo digo Que estamos distanciados Y él me corrige Estamos distantes ¿Le puedo robar la frase? Qué lindo es estar distante Porque es Seguir amándose Tan distante Y se quedó con esa palabra Me acuerdo De toda la nota me acuerdo Vamos a seguir hablando En un rato Y es mi amiga también Y Santiago Muy amigo tuyo Y aparte ¿Qué puedo decirte de Nanín? Que es la madre de Rosa María Y la madre de Juan Bautista No, yo amo a Nanín Yo amo a Nanín Y vos amabas a Santiago Se querían, se adoraban Muchísimo Para mí el mejor comediante Es lo que me pasó con Alberto Martín Que todo el mundo me dice Saliste No, yo era amiga de Marta De su mujer Claro Y mira, una de las hijas Y una de las hijas Y una de las hijas me dice Mamá Pero tú hubo un acercamiento Martina ¿Vos? ¿Eh? Alberto Sí, le dio un piquito Unos piquitos Unos besitos Le regaló un anillo Juan Me invita a salir No, me invita Me invita No, no vas a decir la verdad Porque está viendo Se va a enojar Me invita a cenar todo el tiempo Y yo nunca tengo tiempo Al teatro No tengo tiempo para tener pareja No, metés excusas No, no Yo no digo que tengo pareja Son las piernas Vos tenés tiempo Vos tenés tiempo Si vas al teatro sola Estás más salidora que Mirta Estás más salidora que Mirta Bueno, no hablemos de Mirta Hablemos Ya voy a hablar con vos allá Prepárate Una persona linda la pregunta Porque te quiero mucho de verdad Yo también la voy Y te respeto Bueno Vamos a hablar de todo un poco Por supuesto Me está Perdóname que voy a ser un poco desprolija Yo sé que tenemos una rutina Vamos Voy a presentar Nada más que vender Vamos a hablar de la virula del mono Que me tiene muy preocupada Así es Como buena hipocondría Que soy Digo Se contagia así nomás Si alguien tose te contagia Es como el COVID Es como el SIDA Como el HIV Porque puede ser Transmisión sexual Sí, sí Por eso le digo al doctor Claro Que después doctor Dentro de un rato me vas a aclarar Vamos a llevar tranquilidad Haceme una ventita chiquita A ver qué Vamos a llevar tranquilidad a la gente Porque esta viruela símica No es nueva Existe desde 1970 Tiene una muy baja mortalidad Y aquellas personas Que tenemos más de 45 o 50 años Hemos recibido una vacuna Antivariolica Que de alguna manera Nos puede estar protegiendo Contra este tipo de viruela Doctor decime Si te la dan de chico También te sirve Porque cuando sos chiquito Te dan las vacunas Sí, claro Esta vacuna Es la que te deja la marquita Esta vacuna se dejó de ver en la República Argentina En el año 1980 Ah, wow 1978 en realidad En el 80 se declaró libre de viruela el mundo Por eso se dejó de vacunar Estos focos de viruela símica Se encuentran principalmente en el centro En el centro de África Y en la parte este de África Sí, pero alguien se tomó un avión Es como una cosa que se congela Sí, la bolita esa de metal Que se pone en la heladera Es una bolita de metal Que te toma frío Es una bolita de metal bárbara Te desinflame Te desinflame Te saca el hematoma Pero hay mucha gente que se queja Dice Ya sé Sabemos todos que es la víctima Pero cada rato Pasa así ¿Por qué no? Sí Sí, el tema Carmen Lo que estamos viendo ahí Muchas veces se discute Ahí estamos viendo Si hay que revictimizar a la víctima Es decir Hasta qué punto Se justifica la proyección de una imagen Un video Una red social En un medio de comunicación Y hasta en las mismas redes sociales Y si a través de los motores de búsqueda O a través de los medios de comunicación tradicionales No sería conveniente Prohibir este tipo de difusión masiva Bueno, ahí entran discusiones Que tienen que ver con la libertad de prensa Etcétera, etcétera El tema es que ¿Pero vos qué opinás? Decime qué opinás ¿Está bien que lo muestren? Yo, a ver Yo tengo una opinión Esto es una opinión muy personal Que creo que a veces Y le puede pasar al doctor Con los temas médicos también A veces hay que mostrar las cosas con crudeza Porque por ejemplo Si en la campaña del SIDA En su momento No se hubiera hablado con crudeza Y no se hubiera En su momento se decía SIDA Después HIV VIH, ¿no? Si no se hubiera explicado por ahí con crudeza Las consecuencias O en la misma campaña del COVID Muchas veces no se toma dimensión Entonces Yo soy de los que cree Que muchas veces hay que ir Al extremo Sí, perdón Pero en este caso Invade la intimidad de Fabiola Salvo que Fabiola Que es la protagonista del video Autorice y diga Yo quiero discutirlo Pero ella no lo mandó Perdóname Nena, no lo mandó No, entiendo que eso Lo presentaron en la justicia Entiendo Y la justicia filtró Ahí hay un tema ¿Quién es el que está filtrando las imágenes y las fotos? De todos modos No vamos a ser hipócritas en la televisión Estas imágenes nos sirven siempre Es nada En comparación a otra cosa Además de eso, digo La televisión agarra una imagen como esta Y la va a replicar todo el día ¿Sabes por qué me gusta que lo pasen? Los portales también Quiero que lo pasen Porque se habló muy mal de ella Sí Que se había maquillado Claro Que ahí se ve Que no se había maquillado Yo creo que tiene que ver Con lo que muy bien dice Carmen Porque además el doctor lo sabe Es decir, la coloración de una herida De estas características Pasa de Va cambiando Lo negro y violáceo Se traslada ¿Cómo es? ¿Cómo es la coloración? ¿Cómo empiezas? A mí me dan una trompada en el ojo Contame Negro, se pone violáceo Después el color verde Amarillo Y después desaparece Amarillo es el último color Es un amarillo Sí, un amarillo Puede tardar entre Diez días, un mes En desaparecer Según cómo tenga tu fajidad Depende del tamaño El tamaño del hematoma El hematoma A ver, yo quiero Con este tema de lo que decía Nacho Permitirme decir esto Sí, claro Yo pongo a veces imágenes médicas Y me dijeron No, son muy crueles esas imágenes ¿Por qué? Sin embargo, a veces pasamos en la tele Cuando una persona, como he visto Le dispara a otra Y esa persona se desangra en el piso Y muestra esa imagen Digo, pero escúchame Estoy mostrando una imagen De algo médico Y vos me prohibís Que muestres esas imágenes Que es educativa Y mostrás imagen De una persona que está desangrando Y le pegaron un tiro Que ni siquiera la familia Pudo verlo Claro, te llama la atención Esa Entonces, digo A ver, hay cosas que demostrarla Como dice él Con crueldad Hay cosas que Si no tienen morbo Hay cosas que cuidarlas Hay cosas que cuidarlas Si Fabiola siente Que esto le hace un daño Porque la revictimiza Y decide iniciar alguna acción legal A veces hay medios Que igual prefieren pagar El juicio Porque les genera Mucha más venta Mostrar la imagen Y muchos más clientes Es verdad Lo que pasa es que todo esto Tiene que ver un poco Con lo que planteaba el doctor Y lo que decía Carmen también Acá hay una cuestión Que no podemos ser inocentes Que tiene que ver Con el código penal Específicamente Las lesiones leves Y las lesiones graves Tienen una frontera Y la frontera Son los 30 días De recuperación Es decir Antes de los 30 días De recuperación La pena Es una lesión leve De un mes A un año de prisión En el artículo 89 Pasando los 30 días Entra el artículo 90 Y la pena es De 1 a 6 años De prisión Y en el contexto De violencia de género Puede llegar a 4 años De prisión Por eso yo creo Que estratégicamente Tiene mucho que ver A nivel jurídico Esta imagen Tiene impacto No es inocente Bueno, vuelvo a hacer La pregunta que hago siempre ¿Juega a favor O en contra de Fabiola esto? Esto a favor Yo creo que juega a favor A favor A favor Pero digo La recuperación ¿En qué consiste la recuperación? Porque un moletón Que se te vaya Lo morado ¿Es recuperación? ¿O en qué consiste? Es lo que marcaba el doctor Es la evolución Es la evolución Es la evolución O sea que la pena Va a depender De la evolución Pero no todas duran lo mismo Escuchaste lo que dijo el doctor 10 días Hay matomas Que son más grandes Muchísimas grandes Es un átomo pequeño ese Que supongo que El lapso de 20 días Está resuelto Lo que pasa es que El ojo Tiene una piel Más finita Pero no les parece Muy alocado Que la pena Del golpeador Cambie según La evolución Del cuerpo De la persona Es muy loco Es muy fino Agua así Es muy fino Yo también hago así Porque la intención Es la misma Que es la de las animales De golpear No importa cuánto Tardes vos Y que se transforma Mira, ¿sabes cuál es la intención? Igual que el golpe en el ojo Hacerte así Claro Ya cuando te hacen así Te ponen acá Ya decís Hasta acá llegué yo Mi pregunta es Está hablando de lesiones graves O lesiones gravísimas Yo pregunto ¿No es gravísima Una lesión Una lesión Perdón Que se le genera A una mujer O a una persona Golpeada sistemáticamente Y maltratada Durante meses Psíquicamente ¿No? Durante años No puedo dejar Secuelas gravísimas Más allá de que En los físicos Ella se recupere Al 100% ¿Cómo queda ella? Pregúntale Es eso ¿Puede demostrar Ella en su defensa Que la lesión Es gravísima Que quedó Con pánico Absolutamente Porque una cosa Es la lesión física Y otra cosa Es la lesión psíquica Que esa persona puede tener Si una persona Está sometida Permanentemente A un tormento Esa persona No tiene ningún golpe No tiene ningún daño físico Pero estaba encerrada El daño psicológico Es enorme Yo siento que estaba presa Pero por eso Carmen Cuando a las lesiones leves Se le agregan los agravantes Ahora tiene El agravante del vínculo Que es el vínculo de pareja Y el agravante En contexto de violencia de género Que es lo que planteaba Lucas Ahí va todo el agravante De la violencia económica La violencia simbólica La violencia psicológica El tiempo que transcurrió La cantidad de veces En que esa mujer fue víctima Todo eso Es más Nacho Ella ahora No puede ejercer Su rol de madre 100% Porque necesita Que su propia madre La abuela del niño Se ocupe de él Para que ella Para que ella pueda Fortalecerse un poco Digo Es tremendo Igualmente Yo se los digo acá A todos A los que nos están mirando Y a todos los compañeros acá No se imaginen Una pena terrible En su momento Contra Alberto Fernández Ya se los aclaro A ver, ¿por qué nos aclaras esto? Pues todos queremos Que lo condenen Que pague por lo que hizo Pero ¿Qué ves? Esto corre como en dos carriles Más como Mirá, esto es como si fueras En la colectora Y en la autopista Es decir Desde el punto de vista Moral, mediático Esto corre por la autopista Ruta afaltada Señalizada 130 máxima velocidad Ahora, en lo jurídico La situación va a ser distinta Va a ir por la colectora ¿Por qué? Porque la pena no es alta Va a ser muy difícil Comprobar las lesiones graves Puede quedar como lesiones leves En el contexto de violencia de género Puede quedar esto Con una prisión en suspenso Ni siquiera con una prisión domiciliaria Es decir Alberto Fernández puede ser condenado Con una prisión en suspenso Es decir No va a ir a la cárcel Va a quedar El antecedente penal Va a quedar quemado Públicamente Políticamente Pero puede viajar Me parece Pero va a poder viajar Tiene que pedir permiso Para viajar Pero le van a hacer Esta pena O esto que puede zafar De alguna manera Es porque por el poder Que pudo haber tenido No, eso es por el código penal No, no, es el código penal El código penal ¿A cualquier persona le pasa esto? A cualquier persona le pasa Él está más complicado Por la causa de los seguros Por corrupción Si es que se comprueba Que por esto Sí, porque es un delito penal económico A esto se le suma Aunque son dos cosas distintas Esto es más social Lo que dice Estefi Si él empieza a ser condenado En distintas causas Eso lo complica Por ahí sí puede ir preso Bueno, yo en el fin de semana Escuché a un amigo Hablar de él ¿Cómo gustaría que alguien Salga a hablar? O por teléfono O si no quiere dar la cara Que me cuente ¿Quién es él? Porque ¿sabés lo que siento yo? Que en la casa Que ahora nos está viendo Se está riendo No creas ¿Él? ¿Sabés qué siento yo? No, no, no Debe estar aterrado Vas a tener que esperar Es un despota Esa es la palabra Que usaba mi abuela Seguro Una palabra antigua Vas a tener que esperar Porque la gente cercana A Alberto Fernández Lo que dice Es que por ahora no va a hablar Porque cada palabra que diga Claro, totalmente Va a ser usada Para un lado o para el otro Ustedes saben que se acaba De conocer algo Totalmente Que es que La hermana de Fabiola Que corríjanme Es algo de esta mañana Que creo que se llama Tamara Yáñez Escuchen esto Se llama Tamara Yáñez Tiene un puesto En Yacyretá Y sí Ya se descubrió Hermana de Fabiola En los momentos felices Se está confirmando eso ¿Cuál era el puesto que tenía? Hay una reunión Que Fabiola hace Es la hermana Es la hermana de ella Que bueno Vos me decís Está bien Todo el mundo pone gente De su confianza al lado Hay que ver si la hermana Era dermatóloga Y termina en Yacyretá O si estaba capacitada ¿Te llama la atención? No, no me llama la atención Pero si con alguna chica Que él salió O tenía O les gustaba Toda la peluquera Que aún ganaba un dinero Eran todas mujeres No vamos a cortar el tema Pero vamos a los chats Y antes de los chats Perdón director Quiero hacerte una consulta ¿Qué opinas de este tema? Bueno De un hombre golpeador Abusador Primero que es repudiable Ahora yo Que vivo en Córdoba Me gusta tomar contacto Con la gente Desde el taxi Que me lleva Al taxi Que me trae Para mí es el mejor termómetro El simple El amigo tachero A la calle Yo siempre tuve contacto Con la gente Siempre me acerqué A la gente Y siempre escuché A la gente Tanto por el programa De radio Tanto por lo que está sucediendo Tanto por lo que puede llegar A suceder Y la calle La calle lo condenó Ya Ojo No la calle Si no puede salir Por eso no sale No puede salir No debe salir Salir para él Va a ser una tortura Y esto no es cuestión De tiempo Este tema Se instaló Para toda la vida En este hombre Yo creo que La verdad Si se quiere ir a vivir A otro país También va a tener Problemas En otros países También va a tener Otro problema Tanto más delicado Que acá Sobre todo Porque lamentablemente Nos están conociendo Por lo que está pasando Entre Fabiola Y entre el lugar La justicia social Yo creo Que es la peor La que La gente La señora de la calle Que te va a señalar Con el dedo Usted es un golpeador Eso es lo peor Que te puede pasar Yo hablo como artista Capaz que a él no le interesa Pero en este caso Porque él fue nuestro presidente Pero hay un montón de mujeres Que están siendo golpeadas Por tipos Que no los conoce nadie Y necesitan de la justicia Real Entendemos Más de que la condena social Porque en este caso Porque fue nuestro presidente Pero necesitamos Que la justicia Haga lo suyo Y castigue A los tipos Que golpean a las mujeres Pero esos hombres Son desconocidos Este pone la cara Y no lo dejan caminar Hubo otros presidentes A lo largo de la historia Donde se ha comentado Que también Ocurrían este tipo de hechos Y tal vez no hubo Denuncia pública No lo sé Creo que no No Es la primera vez Públicamente no De la forma que Está Este Gastando la justicia Sucediendo De la forma que va sucediendo Cosas Lo vamos enterando Nunca nos hemos Vivido una situación así Primero que fue el mejor Momento para afirmar Que fue el peor presidente Que tuvo la Argentina En los últimos Ausente Segundo El mundo está hablando De este tema Penosamente Qué lástima Cuando podía hablar De otros temas De la Argentina De la Argentina Una lástima Una lástima La Argentina está representada Hoy por el tema Fabiola Alberto Eso es lastimoso Lo hablábamos con palito El otro día Sí Qué vergüenza Hoy comés con palito Hoy cenás con palito Esta noche Qué barbo 20 días Lo hablabas con palito ¿Y qué dijo palito? No, no, no Una cosa muy cierta Qué pena que nos estén Conociendo en todos lados Porque ya les llegan A informar en todos lados Claro Contrato por ejemplo En Colombia Sí Che, ¿qué estás pasando Con el tema Fabiola? Se habla de este tema O sea, el único tema Que se habla es ese Es penoso Vamos Como empecé así el programa Con la virula del mono Te reís de mí No, me río Porque sé que en la mañana Porque sabe cómo soy Y me dice virula del mono Aparte venís de Europa vos Querido vos Venís de Europa Hasta una semana No, no Hasta una semana No, no ¿Por qué no nos explicás a todos? Bien, bien, bien ¿Cómo se Primero? ¿Cómo es el contagio? Primero ¿Cómo es la del mono? Para no vivir con palito Esa la sabéis Claro Muy bien, muy bien Quiero decir que voy a ser Tranquilizador con esto Sí Es una enfermedad viral O sea, producida por un virus Se llama una zoonosis Transmitida de animales a humanos No solamente el mono Puede transmitirlo Sino también roedores ¿Cómo ingresa el virus al hombre? A través del contacto con personas Animales infectados Por contacto piel a piel Contacto piel a mucosa Por lesiones que provoca este tipo Sexual también Y también a través de relaciones sexuales No es una enfermedad de transmisión sexual Al menos hasta hoy considerada de esa manera Ah, es una enfermedad que se transmite Inclusive por gotitas de la saliva Ah, como un virus Pero perdón Entonces cuando vos hablas con una persona Que está Todos escupimos Todos Nos damos cuenta Sí Pero es problemático Sí Ah, me está No, no, no No estoy asustando a la gente Me está cambiando Barrijo Hoy Vuelve el barrijo, doctor No, no Vuelve el barrijo Ojo, mirá Dios mío Este año estuve en España Y justo en ese momento La ministra de Sanidad Sí Puso como obligatorio El uso de barrijo En todos los centros de atención Primaria Y hospitales Porque había mucho Mucho COVID y gripe O sea, no está mal Usarlo dentro de un centro hospitalario Utilizado En Japón En Oriente En este invierno Se está viendo mucha gente En la calle Estoy viendo Que había dejado de ver Yo tomo taxi Sí, tanta gente con barrijo Y todos tienen barrijo Sí Muy bien Además de tener esa placa Que le pusieron por el COVID Usan barrijo Y deberíamos La gente que viaja No está mal Es colectivo No está mal A mí me ha pasado en el tren Vas en el tren Y la gente va a cuidar Eso ha dejado bueno La pandemia Porque antes veíamos Una persona con barrijo Y pensamos que esa persona Estaba extremadamente mal Michael Jackson Y que nos iba a complicar La vida a nosotros Hoy lo vemos como algo bueno Digo Claro Qué bien que usas barrijo Porque estás Con algún tipo de Estás protegiendo A los demás Cuidando a los demás Antes de pasar Con los síntomas Te quiero seguir preguntando De esto Quiere decir que Por la saliva puede ser Puede Quiere decir que No tenemos que tomar El mismo mate todos Contacto prolongado No a través del mate No se transmite Pero si acá Como estamos sentados En este momento No se transmite Quiero aclarar A ver Primero tiene que haber Un infectado A través del mate No se transmite No Si estamos así sentados Como estamos Que estamos cerca Carmen ¿Me puede contagiar a mí O yo a ella? Claro Sí, pero tiene que Virula del mono Y bueno Bueno, pero se trata De eso ¿Cómo se nota? Gorila Vino en virulada Una broma No, pero lo que digo Hasta que aparecen Un poquito de humor Por favor Hasta que aparecen Los síntomas Vos ya podés tener el virus Y no ver ningún Ahora vamos a hablar de esto Como el COVID ¿Cuánto? ¿Cuánto tardan en incubar? Por favor Hay un periodo de incubación Que lleva bastantes días Vamos de a poco Es mi nena Es igual a mí Queremos saber todo Yo empiezo la frase Y vos la terminás Pero es que vamos de a poco Vamos de a poco Va cerrando una Son excitadas Bueno Para que se quede tranquila La gente Que se quede tranquila Mate sí Cinco días Quince días Veinte días El periodo de incubación Es amplio Incubación significa Desde el momento En que uno Ingresa el virus Y comienza con los síntomas Esto lo sabemos todos Los síntomas Exactamente Fiebre Mialgia Olor de cabeza Ganglios Olor de cuerpo Y importante acá Es lo característico Lo patognomónico Lesiones en las palmas de las manos Empiezan a ir las lesiones Palmas de los pies En la cara Puede haber Axila Puede haber en todos lados Pero principalmente Palma de manos Planta de pies Y en la cara Puede haber el tronco Puede haber en la parte genital Perianal En la parte genital Puede haber lesiones Que son granitos inicialmente Digo vulgarmente Digo nombres vulgares Que después ese granito Se conviene en unos granitos Con pus Sí Se rompen Sí, estamos viendo Mirá ahí Generan ahí una secreción Un círculo Las costas Me da impresión Y después termina cicatrizando A veces dejando Deja cicatrizando A veces dejando cicatrizando Pero para no confundir Con un grano común ¿Es distinto? No te sale un grano Puede salir mucho grano Es como una ampolla Más que grano Empieza con un granito Se convierte en ampolla Esa ampolla Que tiene un líquido ceroso Puede convertirse En una pústula Que tiene pus adentro Después se rompe Se abre Eso contagia Eso contagia Ese pus contagia Eso contagia Contagia si tenés algo abierto Perdón Bien El contacto piel a piel Tiene que haber una lesión Yo puedo tener virula Del mono o no Del mono Estar con él ahora Así piel a piel No pasa nada Si tenés el pus Y lo tocas con el pus Pero él tiene que tener Alguien Que tenía el gobierno No saca la lesión Y meterse en el ojo Es un virus Es un virus Es una enfermedad Que no hay tratamiento No hay vacuna Hay una vacuna Hay una vacuna Quiero decir esto también Para que la gente No te aclaro Hay una vacuna Que es una vacuna La llama GINOS Que es una vacuna Que no está en el país Insisto con esto La gente que se ha vacunado Con la antivariolica Tenemos Aparentemente Hoy no estudio hecho Con gente vacunada Y gente no vacunada En Inglaterra Dos grupos De la misma edad Los vacunados Tuvieron 95% Menos de probabilidad De desarrollar La viruela del mono Que aquellos Que no estuvieron vacunados Vale decir Que los que hemos ido Al colegio Seguramente Juan Alberto Todos fuimos Todos fuimos Pero no sé en qué época No, no, no Nosotros que somos Yo falté mucho Yo falté mucho Te echaron A mí me echaba Por mala conducta Por rebelde Me encantaba ir al colegio Me divertía A ver ¿Qué dice? No, porque el doctor Dijo una franja Del 80 para atrás Estamos vacunados Así que nosotros Del 80 para adelante Los grupos más derribos Ya cierro Ya cierro Pero espera Es última pregunta No es Es una epidemia O es una pandemia No, no es una pandemia Porque en alguna parte del mundo Hay mucha Hay zonas endémicas Y epidémicas En África Centro de África Parte occidental de África Algunos países de Europa También están Algunos muy pocos casos En Argentina Perdón Te quiero preguntar O te quiero sugerir Que hable de los Samuelios Yo lo voy a decir ¡Bravo! ¡Bravo! Por favor Digo de pronto Tengo tantas preguntas Y le quedó claro Si quieren hacer preguntas Pueden mandar Por este Mananísima Ok Porque así Preguntan Y nosotros responden Sí, me encanta Pero me parece ¿Te quedó algo en el tintero Como para tranquilizar a la gente? Pero después Dicen Después 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 de Saumerios Escuchen esto Vamos con los Saumerios Te voy a regalar uno A regalarle a Juan Alberto Por favor ¿Sabes cuánto? ¿Sabes? Saumerios aromanza Sí Aromanza Son considerados los mejores del mundo ¿Del mundo? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque se producen en Argentina ¡Qué bárbaro! Además ofrecen una amplia variedad de más de 100 aromas diferentes, claro Si lo sabías Mirá, yo te voy a contar Que estos Saumerios Los timetanos De aromanza Ahora tienen una duración de casi dos horas Dos horas de increíble ¿No sabés lo que fue ayer? ¿No sabés lo que era? Ya lo que es esta varilla Un aroma A ver, locutor Con un aroma intenso Si antes no te gustaban los Saumerios Te aseguro que cuando pruebes aromanza Te van a encantar Saumerios aromanza Aromas que encantan Mirá Saumerios aromanza Aromanza Caricias para el lado Día a día Aromanza Aromas que encantan Un producto de Iluminarte Saumerios aromanza Muñeco Mirá quién está Pasado Entrá Ya que estabas Pero, pero Ventura Venga, venga Ventura No tiene micrófono No importa Ventura Venturita es Venturita A tu amigo Mateico Vos te lo mereces Y Carmen Venga la cara Que quiero que la gente te vea La cara, la cara Mi Venturita ¿Te has resfriado? Abríguese Te quiero Te extraño mucho Gracias Te extraño mucho Ahí está Te extraño mucho Estamos todas las mañanas En Ciudad Magas Y juntos Aromanza Contame, ¿bien todo? Todo muy bien, por suerte Un placer acá Trabajando mucho Sí, ya sé que estás trabajando mucho ¿Y qué vas a hacer? El presidente de Aptra ¿Le vas a sacar el puesto a papá? Sí, sí Lo voy a jubilar ¡Epa! Dentro de un tiempo Papá quiere seguir En 2027 voy yo Luis Ventura quiere seguir En Aptra ¿Cuál es la dupla? ¿Vos con Polino? Con Marcelo Polino Si no se arrepiente Porque ya vi que está medio tibio Ahora lo veo mañana Y nos vamos este fin de semana a Ushuaia Bueno Y mañana creo que viene invitado Viene acá Viene, viene, mañana Sí, ojalá Y mañana viene Gracias, Facu Te quiero Vaya, 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 vaya Nos vemos ahora Y ahí acá se sienta usted, mire ¿Dónde? Ese es Su lugar Mirá que lindo No había visto Todo esto La torta Quiero contarlo Ay, muchas gracias Se está grabando para Este El programa mío de Dice, Julián, no puedo leerlo Artesanal Pastesería Pastel Pastelería Voy a decir gracias después Por los globos Y los 200 Después me van a poner Una cartulina Quiero nombrar a todos Bueno ¿Te están atendiendo bien? Muy bien Exactamente Te quiero mucho Exageradamente bien Primero te quiero decir Que te quiero mucho Yo también a vos ¿Sabes por qué te quiero? ¿Por qué? Porque te admiro primero Y después me enamoraste Muchos años Porque siempre fuiste ¿Quién te puso el muñeco? Porque la verdad Mimi Pons Mimi Pons Yo era notero de Luz Avilés Y entre tantas entrevistas En la noche Un día me tocó Hacer el camarín de Mimi Y le digo Chao Mimi Y dice Chao muñeco Cuando al otro día Luz Avilés Empieza rebobinando No te olvides Que era época de aburicón Quedó el chao muñeco Dice Frenen Rebobinen Y lo hizo en un sinfín De más o menos Diez, quince veces Chao muñeco Chao muñeco Chao muñeco Chao muñeco Al otro día Néstor Romano En la contratapa Del diario Crónica Pública Juan Alberto Mateico Más apodado Como el muñeco Y empezó a la gente Y te quedó el muñeco ¿Te gustó a vos? No me gustó También jugaba al fútbol También tenía destreza La sigo teniendo Tengo buena Enlongación Me encanta Caminar ¿Te gusta el deporte? ¿Te gusta caminar Caminar al aire libre? Entre 45 y 50 minutos Yo vivo en un barrio privado Ah, bárbaro Primero un muy buen desayuno Para poder hacer Lo que hago ¿Cómo es? ¿Qué tiene? Es dos tostadas de parcenteno Queso light Mermelada light Un huevo duro Una banana Y a trotar Muy bien Salgo a trotar Diría Majo Muy bien Majo Muy bien Me faltó palca Me parece ahí Muy bien Sí, vas muy bien De falta a palca Bueno Le voy a agregar Y le voy a poner Palta Majo Total A partir del día de mañana Compro palta Palta Majo Perfecto, Albert Me encanta Empiezo a caminar Hay una vuelta De 45 minutos Paro Gran elongación Hay un gimnasio 100 abdominales diarios 100 Ah, mi amor En series de 30 30 y 40 Pero yo hago 3 Y me tienen que internar No, no es difícil No es difícil Voy a respirar un poco Me cansaste todo lo que hiciste Pero vamos a poner un informe Que respiro un poco Me cansé Tanto que hiciste tantas cosas A ver Vamos a ver el informe La comida de verano Ya llegó A ver Hay vibración Hay energía Rodrigo Impresionante Señor, venga Sí, señor El aplauso para Rodrigo ¿Quieren más? Qué linda noche Nos está haciendo pasar Qué linda noche De verdad A ver Aquí el aplauso La renovación Del cariño Del amor Del afecto Señores Hoy Es domingo Pero él se pregunta ¿Qué día es hoy? Lo canta Ricky Martí Canta justamente ahora Shakira El tema Que se viene Se viene Estoy aquí Quiriéndote Ahogándome Entre esposos y cuadernos Entre cosas y recuerdos Que Solidad Canta el señor Andrés Calamaro Loco Y así suena el tema Yo soy loco Que se le cuenta Que el tiempo Es un poco Rafa Qué carrera Por Dios Juan Qué carrera Juan Dios Qué placer Te gustó siempre Trabajar en esto ¿Soñaste? Lo soñé A los nueve años Empecé Le dije a mamá Yo escuchaba Todos los radioteatros Tarzán El costó La tengo club El radio teatro De Isla Bernal El radio teatro Se escuchaba mucho radio De Fernando Ciro La noche con Felipe Hecho por Luis Andrini La noche con los cinco grandes Yo un día le digo a mamá Mamá quiero ser actor De radio teatro Me llevó a Arenales 1, 2, 3, 7 Allí funcionaba Radio Splendid Bajó Pablo Cumo Que era director De radio teatro Y dice Le vamos a tomar una prueba Muy simple todo Bajó Alberto Archibay Me tomó una prueba A las dos semanas Estaba trabajando con Ricardo Lavier Alba Castellanos José Cibrián Ana María Campoy Mecha Ortiz Era el actor Niño Que lo convocaban Constantemente Hasta que mamá y papá A mí me daba mucho miedo Hacer radio teatro Y lo sigue haciendo Este Ay Nora Carpena Claro Y gracias a Nora Carpena Tenemos radio teatro Bueno mamá Pero yo hice Animate Me dice Me encantó Tanto mamá como papá Sabieron que me empezaron A gustar las luces Claro Entonces dije Dije no Ellos dijeron A partir de ahora Colegio secundario Me inscribí en derecho Dice La Universidad de Salvador Pero torcí mi carrera Porque había una imagen Que me impactaba Había una voz Que me podía Y era Jorge Cacho Fontana Claro Por él soy locutor Y maestro Carnet 1-9-4-1 Me inscribí en el ICER Habría 600 Postulantes Quedaban 35 Entre ellos Quedé yo Ah Que bien La verdad Una maravilla Apenas me recibí Empecé a trabajar Una voz muy especial Tenés una voz muy linda A veces no me sabe bien Apenas me tiene mal Bueno pero no De verdad Una gran voz Que no la colocás Porque no te haces No mi vida Es tu voz natural No no es natural A veces me preguntan ¿Qué hacés para tener esa voz? Le digo no sé Hablo Claro No hay que usar tanto la voz Hay que cuidarse No hay que hablar tanto Por ejemplo En lugares nocturnos Donde hay que gritar Gritas Porque utiliza más la voz Y el celular Dicen que es lo peor Que hay Hablar mucho por celular Es terrible Por eso Lo justo y necesario Yo a veces recibo Whatsapp De tres minutos veinte Son inescuchables Carmen Yo mismo me di cuenta Que a veces mando Envío Whatsapp largos Y digo no Pero volviendo A lo que me preguntaste La primera actividad mía Fue reemplazar A Hugo Guerrero Martínez Me llamó Otro gran Y a partir de ese momento Le mando un beso a su hija Que yo la quiero mucho Me encanta su hija Sí, un encanto Y después me convoca Lucho Avilés Y Héctor Ricardo García Para hacer Radio Land Y en Televisión Todos mirando El primer piloto Todo lo que está contando Por favor Los jóvenes Escuchen Porque esto es todo Éxito Mirá lo que decía García Yo escuchando En el directorio ¿Quién es ese tipo Que tiene gente Viviendo debajo del jopo? Era yo Salí corriendo Lo de ancho en Milano ¿Qué tiene gente Viviendo ahí adentro? Debajo del jopo Salí corriendo Lo de ancho en Milano Le pedí un turno Me cortó Me corté Y volví al canal Digo Héctor Así está bien Así está bien Empezamos el lunes Me digo Ese programa piloto Se convirtió En real programa Y empezó a funcionar Muy muy bien Radio Land En Televisión A tal punto Que pasó al 9 Al otro año ¿Te enamoró la televisión Más que la radio? No ¿O seguís amando la radio? No, no Amo la radio Amo la televisión Son dos cosas distintas Absolutamente Pero yo no sé hacer Algo que no siento Muy bien En Televisión por ejemplo Yo no haría este programa Si lo haría Pero con el grupo humano Que vos tenés Vos tenés gente De muy buena onda Acá Por supuesto Yo no lo elegí Lo elegí a mi productor Bueno pero Es un gran Se armó un equipo Maravilloso Trabajo de productor Conductora Colaboradores de prestigio Sí Y los jefes Los jefes Exactamente Es muy importante Hoy es imposible Hacer la movida El verano Por supuesto Porque es caro Es muy caro Ya de pasaje Pero nunca más Pero nunca más se hizo Nunca más se hizo Nunca más se hizo En la época Scioli por ahí Presentaba Algunos personajes Internacionales Y nacionales Soledad El día de debut De Soledad Estaba suya Peligrosísimo Para Soledad Es lo que vimos recién Es lo que vimos Yo te dije Recién empezaba Salió La chica que manejaba El poncho Claro Salió suya Muy bien suya Dice por favor Les pido Que recibamos A Soledad Con aplausos Porque es muy amiga mía Soledad Detrás de camarines Escuchando todo eso Le dio un beso A suya Le dio un beso A Nati También Natalia A su hermana Coco Acosta El director Cuando aparecen las dos Dice por favor Que alguien me diga Quien es Soledad De las dos Claro Porque estaban juntas Y por suerte Dijeron Esa Era Soledad Pero bueno Trabajaban juntas Y fue una noche Mágica En Mar del Plata Ese día fue El tercer domingo Del año 1997 ¿Cómo te acordás? En una memoria De elefante ¿En serio? Sí, sí, sí ¿Le puedo apuntar la edad? 78 Me quedé con la boca Se me cayó la mandíbula ¿Por qué? Porque estás bárbaro ¿Qué decís vos Que le escuchaste a Capulla Decir al doctor? Capulla cuando me entrevista Después del premio Martín Fierro A la trayectoria Y a la vigencia Me dice Juan El documento nacional De identidad No refleja La edad Exacta de la gente Está en la actitud Está en la pasión Está en la fuerza Y está en el cuidarse Totalmente Yo me cuido aplicándome suero vitamínico Una vez por semana Esto en Integralis Me cuido facialmente con Andrea Najás Me cuido en Diquecito Cinco kilómetros Masaje Lugar Compañía Por supuesto Y eso es parte De la situación Que se ha atravesado Es un lugar Para rehabilitarse Digo Los músculos La vida De todo tiempo de gusto Claro Le dedicás Un tiempo a vos Hay médicos Hay Muy buenos cocineros Sí Es genial Muy buenos masajistas Se forma un buen clima No es masivo el lugar Y tengo una relación Con Priscila Que es su propietaria Sí Impresionante Yo no sé si está Mercado de la Tierra Y todas las verduras Son Mercado de la Tierra Sí Estamos hablando de Córdoba Por supuesto Sí Está a 20 minutos Desde donde yo vivo Y van O sea Yo puedo seguir haciendo Perfectamente luego en casa La misma vida de Diquecito En base a La alimentación Claro En base a El potasio En base de El mismo peso seguramente Que cuando te veía recién Tenés el mismo peso El mismo quilaje Yo te veía menos ¿Tenés menos? Sí Ah mira vos Porque sos el mismo tipo Que vi recién yo ¿Cuántos años haces eso? Muchos Muchos Sí Sos el mismo tipo Pero vos también estás ya plena Ahora bajé de peso Pero yo después de Federico Yo aumenté mucho en el embarazo Sí Me costó mucho bajarlo Y lo mantuve también Aparte yo te cometí algo Que es cierto Y tiene que ver con el amor Tiene que ver Yo estoy enamorado ¿Estás muy enamorado? Estoy muy enamorado Ay que lindo lo que me decís Decime Y el amor es distinto Según la edad Ya sé que no tiene nada que ver La edad doctor Porque cambia Tiene una presunción Con respecto al amor Que para mí es detestable A ver Yo lo adoro Y lo amo a Miguel Miguel dice No a partir de esta edad A partir de la edad Domingo le dije Miguel Vino al programa Lo llamó Matías Santoyani Perdón la palabra Le dijo Cagón A Miguel del Cel Él no se atreve A encarar un amor No me digas Yo sí O sea Se da Y cuando se da Hay que tomarla Pero sí Claro Y si no te sueltan la mano Tienes que encontrar a esa persona Por eso te enamoras Claro Aparte yo la vengo No siguiendo La conocí en el año 2007 Hace bastante En un desfile de Piazza Desfile de Piazza Que empezó a cantar Ocho canciones Y cayó José Manuel de la Sota Y dijo ¿Quieren que vuelva a cantar Las ocho canciones? Y casi las cuatro mil personas Dijeron No Pobre Hice un desfile impresionante Hacía mucho frío Sí Estaba Carlos Alessandri Como presidente De la agencia Córdoba del Turismo De pronto veo una mujer Muy bien plantada Y dije ¿Quién es esa mujer? Es la familiar de No quiero adelantar Nada más No, perfecto Perfecto Y le digo Es bellísima Pero es intrigante No es provocadora Es naturalmente seductora Qué lindo Pasó el tiempo Pasó el tiempo Pasó el tiempo Llegó después de Martín Fierro A la historia A la trayectoria A la vigencia El día lunes Rebovino todos los mensajes Y uno de los mensajes Me decía Te felicito Por la obtención Merecidamente Merecidamente Ganada La llamo por teléfono Al toque Y le digo Hace como 5 años Nos estamos prometiendo Almorzar Cenar Compartir un trago Ya te doy fecha Aceptada o no El día sábado Una y media Acá En el mismo lugar Donde yo estaba Recibiendo ese mensaje Fue en la parrilla En la parrilla del Lino Empezó una y media Y terminó a las 7 de la tarde La comida Después cada uno a su casa Y después nos hablamos Y después empezó una linda historia ¿Y ahora vivís con ella? No Ella vive en un precioso lugar Yo creo que Las parejas Las últimas parejas Viven separados Es que recién empezamos Ah, recién empieza Aparte ella hace obras de bien Acompaña a su hija A rescatar perritos Ay, mi amor La hija cocina Para gente que no tiene situación Cómoda Es una persona que tiene Un cargo muy importante Dentro del gobierno De la provincia de Córdoba Ajá Por concurso ganó ese lugar Qué bien Y a su vez Es empresaria Es decir, fue elegida Por el pueblo Por el agente de Córdoba Exactamente Y por todo lo que tiene que ver Con la función que tiene Qué bien Admirás a esa mujer Admiro a esa mujer Qué lindo Por eso la más Quiero a esa mujer Me quiere Aparte Qué lindo es el que Cuando te preguntan ¿Llegaste bien? Qué lindo ¿Por dónde andás? Qué bien ¿Te sentís bien? Qué lindo ¿Cómo es? ¿No hay invasión Por parte de ella? No hay invasión Por parte mía No existen los celos No existen los celos Está bueno Eso es sano Me cree Conoce a mi hija Por celular Ah, todavía Recibe Cling Mamá Mirá con quien estoy Con la hija de Juan Y su novio A la par Recibemos los dos La noticia Que nuestros hijos Estaban juntos Pero bueno, una familia Ya Ya Ya, mirá que rápido Y te voy a preguntar Porque ahora tengo que hacer Un PNT Y entonces ¿Qué tiene que ver Con los colchones? Con la Carreus Claro Pero tiene que ver El colchón Es muy importante El colchón Muy importante Es una cama grande La que tenés Muy grande Y Los fines de semana Están juntos Déjame que te haga esta pregunta Te voy a estragantar Déjame que te haga esta pregunta Los fines de semana Estamos juntos Duermen juntas Dormimos juntos En un colchón La Carreus Seguramente Y la Carreus Y más Preguntamos Es la Carreus Sí Entonces vamos Está bueno Gracias Te quiero Te ayuda bien Este es un genio Claro En la Carreus Tenemos una promo Escucha A tu medida Paga en 12 cuotas Sin intereses Hasta 50% de descuento Y envío gratis La Carreus Tradición de calidad Mira En la Carreus Tenemos una promo A tu medida Llévate un tamaño superior Paga en 12 cuotas Sin interés Con hasta 50% De descuento Y envío gratis La Carreus Tradición de calidad Bueno Tengo que agradecer Gracias por la torta La torta es divina Que es un sombrero Me parece Parece un sombrero copa Me encanta Gracias a la torta A Roma Huelen Se dicen H-U-I-L-E-N Huelen Artesanal Y gracias Ambientando Fiestas Porque siempre vienen Con estas cosas maravillosas Las chicas son divinas Un beso enorme Vamos a un corte Pero si luego volvemos Tengo más preguntas ¿Tenés mascota? Una mujer que es recatista Ella tiene mascota ¿Y vos no tenés ninguna? No, no, no Porque la tengo que cuidar Y claro Y vos trabajás mucho Nanín tiene mascota Pero hace poco La tuvo que sacrificar Ay Dios Estaba sufriendo mucho Yo tenía una mascota En el country Que se llamaba Leona Y en forma inesperada Si querés llevarme voy Vamos a un corte Si querés vender oro A lajas brillantes Y relojes a precios internacionales Joyería Richardi Compra oro 18 kilates Hasta 131 mil pesos El gramo de oro Subió El locutor Joyería Richardi Está en Avenida Alvear 1572 Recoleta Joyería Richardi Es de nuestra confianza Mira A ver, a ver Para vender bien alhajas Relojes de marca Brillantes y oro Richardi La mejor cotización Al instante Richardi Está en Avenida Alvear 1572 Recoleta Definitivamente Richardi Es de mi confianza Ay, que impresión Estoy en la cocina Pero con los robots No, que impresión ustedes No Los robots Muchas gracias A NM Depredador Por los robots LED Mirá los LEDs Que tienen Los pueden encontrar En su Instagram Como Arroba Robot LED Punto Depredador Van a todos los eventos Del país Todo lo que quieras Depredador Arroba Robot LED Depredador Cámbian de colores Que lindo Les encanta la pizza A los robots Si, me dijeron recién Están chochos con la pizza Ya estuvo hablando Si, nos estábamos hablando La verdad que está Como nuevo Tenemos una estrella Internacional Facha Yo estoy Abajo Y el mateico Claro, hoy es pizza Con mateico Le dije El mateico No, vamos a decir Las pizzas de mateico Las pizzas de mateico Exactamente Gracias Carmen Mira, hoy hicimos La masa No la podemos mostrar hoy Pero otro día Si quieren les muestro Hacer esta masa Es muy fácil de hacer Contame Con un kilo de harina Tres ceros 40 gramos de levadura Agua 500 a 600 centímetros cúbicos 10 gramos de sal Y tienen lista la masa Diluimos bien Cuando él dice 40 gramos ¿Viste el paquetito que compras? De 50 ¿Le sacas un poquitito? Poquito O le pones 50 O le pones 50 Es un kilo y un poquito más Si, si Y puede elevar hasta un poquito más Si está con frío ¿Cuántas pizzas hay? Y como 4 o 5 pizzas con un kilo Haces 4 o 5 pizzas Sí o sí Grandes Y por pizza 200 gramos de muzarella No 100 Sino 200 Muy bien Contame a ver de qué es esta Acá dice Mira, de jamón Queso y morrón Esta clásica Muzarella clásica Esta con cantimpalo Va muy, muy bien Cantimpalo al horno Queda crocantito Una napolitana Sin asco Porque me dijeron que acá mucho el ajo no gustaba Así que no le puse a esta Es como una margarita Exactamente A la margarita le faltaría la albahaca La albahaca ¿Puedo ir atrás al horno? Un segundito A sacar algo del horno Permiso, voy acá Un segundo Un poquito así que se corra Ahí está Gracias Gracias Robert Ahí mirá, tengo una que ya estiré Ya dormí Como me gusta a mí Y la quería armar con mate Y con qué le ponemos Escúchame, la rellenaste acá adentro No la rellené Mejor porque me encanta comer el borde Ok, el borde ¿Tienes que la gente deja el borde? Yo me lo como El borde me encanta A mí el borde me encanta Pero me encanta en serio Un poquito de cebolla ¿Muzarella le ponemos o no? Sí, claro Te gusta con cebolla Musa por acá Muy bien Yo no toco nada ¿No tocas nada? ¿Sos de la cocina amateur o no? No mucho No mucho Miro ¿Plato que más te gusta? Asado de tira Asado de tira ¿Y lo haces al horno o lo haces a la parrilla? A la parrilla A la parrilla Lo como, lo como en la parrilla del lino Un mes Lino, Lino le manda un beso enorme a la gente Lino, Lino, Lino Lino queda Está frente al Orfeo Suite Claro, claro Frente a lo que era antes el gran superdomo Orfeo Claro, claro Qué lindo Amás cordobano, contame Amo Yo también Yo me enamoré de Santiago y me quedo embarazada de Santiago en Córdoba Creo que debe ser un mes en Villa Carlos Paz Bueno, dos Córdobas Todos Córdobas Santiago Santiago Es tu hijo Sí Es, perdón, ¿lo puedo decir? Todo Miguel del CEL Sí, fui novia de Miguel Miguel dice que fuimos unos días Pero no fue de verano Fuimos un tiempo Pero nos enamoramos En Córdoba En Córdoba Y no sé, después, cada uno por su lado Pero duró un ratito Duró unos meses Pero fue intenso Fue lindo, ¿eh? Lo quiero mucho a Miguel yo Mucho, mucho Bueno, a ver Haile de Lai ¿Es ideal para qué, Carmen? Haile de Lai ¡Ay, cómo te quiero! Porque yo soy una loca del azúcar Sí Entonces dije ¿Cómo hago para sacarme el azúcar? Porque yo no puedo tomar nada si no tengo azúcar Apareció en mi vida Hile de Lai Es ideal para azúcar A ver, los que aman Lo que aman es light Los que aman el azúcar Bueno, lo reemplazás con el Hile de Lai Cucharadita Una cucharadita Endulza como dos de azúcar Escuchá Una cucharadita Dos de azúcar Eh, no Dos de azúcar Como dos de azúcar Común Endulza como te gusta vos Usando la mitad Locutor Hile de Lai Mira A ver Pará, 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 pará Es un montón Y si probás con el Hile de Lai Con una cucharada Ácidos esenciales Magnesio Y la arginina ¿Qué es ese? Eh, locutor Es importante 102 Sport BCAA Tu entrenamiento al máximo Mira Conectar con la actividad física Activa lo mejor de vos Nuevo 102 Sport BCAA Con aminoácidos esenciales Magnesio L-Arginina Y vitaminas que favorecen el incremento Y la recuperación de la masa muscular 102 Sport Tu entrenamiento al máximo Va foto, va foto Te tenemos loco por la foto Estamos festejando Todo el mundo se saca fotos Antes de ir a la preparación A la preparación Haciendo un show ¿Sabes cómo se estira esta masa? A ver, a ver, a ver Vamos a ver Vamos a ver Yo la de la vista Estirando los bordes Mirá Vamos, me salió no ves otra lucuita Recién estuvimos practicando Ahí, mirá Agarramos Ponemos los dos puños Eso, va el show Los dos puños Ahí Y tiramos para arriba Ahí Tiramos para arriba Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ahí está Confío en vos Ahí está Yo también confío en vos Ahí está Se estira bien Ponemos una placa Le vamos dando borde Eso le va a dar un borde Gruesito Así como te gusta a vos Como me gusta a mí Aireado Que tiene aire, claro En la placa Un poquito de salsa Antes de ir al horno Siempre un poquito de salsa ¿Eh? Siempre ¿Le vas a poner cebolla a esta? Ya le puse recién cebolla A la que quería Matejo A la que quería Matejo A la próxima que hago ¿Le pongo huevo? Y ponele ¿Hay huevo? Hay que ponerle a todo Hay que ponerle huevo Siempre poniéndole huevo Y es más que nunca Mucho huevo Estoy muy revisaril Mirá 200 programas, un montón Bueno Ahí está La lleno de tomate La mando al horno Y le ponemos huevito Ok Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a la mesa? ¿Qué me dijeron un audio? Las estrellas brillan más En Radio Mitre Córdoba Han pasado Alejandro Sanz Ha pasado Julio Iglesias Ha pasado Sandra Mianovic Ha pasado Patricia Sosa Y ha pasado, ha pasado Vamos A ver Los artistas que te gustan Pasan por la movida de la noche Querida Carmen Barbieri Muy buenas noches He salido adelante No bajé nunca los brazos Tampoco perdí la fe Pero no creía en los milagros Nunca Nunca creí en los milagros Mirá Yo cada vez que levanto la copa En fin de año Yo no pido nada Solamente agradezco Todo lo que me dijo La vida Especialmente Dios Los milagros Las cosas que he pasado Y he salido adelante ¿Yo qué voy a pedir? Solamente digo gracias Gracias por todo lo que he vivido Y lo que me ha ayudado Dios El universo En lo que uno crea ¿No? Siempre hay que creer La movida de la noche Donde las estrellas brillan más Ay Me tenés como separador En una radio Donde él hace éxito Tras éxito Este En la vida siempre hay que creer ¿No es cierto? Absolutamente Ay me emocionaste Ay que lindo No había escuchado No sabía que me tenía de separador Separador Vamos a explicarle a la gente Sí, sí, sí Explicale vos a la gente Es algo que viste el programa Y el operador Alejandro Méndez Rescató Cada una de las frases De las grandes figuras Una de ellas Carmen Barbieri Rotan son hasta ahora 60 Hay que renovarlas Pero siempre quedan Las mejores Y una de las mejores Es Carmen Por lo tanto Carmen Seguirá engalanando Los separadores De radio Gracias De Córdoba Vino un corte Ay gracias Me hace suena Mejor que venga un corte Porque Lo digo Pero lo siento de verdad Siempre que creer Siempre que creer Porque uno sale adelante Y le digo a los argentinos Tenemos que seguir luchando Para seguir adelante Claro, claro Hay que remar Totalmente Siempre remamos Y siempre salimos Vamos a un corte Seguid volvemos Mañanísima Como siempre Mañanísima Así Mañanísima Bueno Ay qué placer Con todos estos chicos A ver las chicas A ver Venga más adelante así Nos ven Ahí está Ahí está Quédense Los varones a lo mío Los varones a lo mío Ay La directora De la teatro de revista No puede Bueno Contame cómo hacemos Para contratarlos Nosotros somos Cristal Show Carmen Otra vez acá Otra vez conmigo Aplauso para ella Aplauso Me encantó Aplauso a Cristal Show Bueno Y cómo hacemos Cristal Show En las redes sociales En Youtube En Instagram Facebook Nos contactan Y bueno Vamos a bailar A todos los eventos Todos los ritmos Cumbia, cuarteto Reggaetón Samba, disco Qué lindo Divertido Cuando haces un cumpleaños O un casamiento Lo que quiere la gente Es bailar Sí, la gente quiere divertirse Que lo saquen a la pista De baile Bueno, eso hacemos nosotros Bueno, yo le voy a mandar Un beso a tu madre Ellos son hermanos Y la mamá Que me admira mucho Y ve todos los días Mañanísima Me mandó un regalito Que ahora me lo van a dar Se llama Silvia Te mando un beso enorme Y muchas gracias Bueno, empezó Electro Sale En Frávega Escuchen esto, chicos Muy importante En Frávega Aprovechá la super liquidación Con hasta 40% de descuento Y hasta 12 cuotas Sin interés En seleccionados Locutor No te lo pierdas Fijate en Frávega Mira A ver Empezó Electro Sale En Frávega Super liquidación Con hasta 40% De descuento Hasta 12 sin interés Y envío 24 horas Fijate en Frávega ¿A vos te gusta viajar, muñeco? ¿Por qué hablan tanto Ustedes dos? Basta No, no, no No, no, no Basta que está Está de novio No, pero me está hablando de ella Las cosas que me está contando Es hermoso A mí no, yo no digo nada No, no Me encanta viajar Me encanta viajar Pero necesito, ¿sabes qué? El teléfono de despegar ¿Cómo sabes? ¿Vos sos vidente? Sí, vamos a hablar con la buena Pero te conectamos ahora Una representante Laura Amorosi Laura, querida Te necesito Ay, Laura, ¿cómo les va? Queremos saber todo ¿Cómo anda? Buen día Buen día para todos ¿Cómo están? Mira, tenemos ganas de saber Bueno, de despegar todo Y vos me podés decir Este, por ejemplo Mira Queremos saber si hay cuotas Varias cuotas Pero sin interés Porque así sí podemos viajar Por el país y al exterior Contame un poquitito Bueno, les traigo Primitiva Porque lanzamos Prendimos en despegar Tres cuotas sin interés Para viajes internacionales Volvieron a despegar Las cuotas sin interés Para viajes internacionales ¿Cuántas cuotas de los viajes internacionales? ¿Cuántas? Tres Tres Sin interés Bien Y después para los locales Exactamente Para dentro del país Como también hay cuotas Contame También También, también tenemos Esta semana tenemos Hasta 24 cuotas sin interés Eso es importante Y bueno En conocer nuestro país Que es bello Nuestro país Sí Mucha gente comprando Justamente porque además Estamos entrando en la previa De vacaciones de verano Y justamente Carmen Esto que te decía De cuotas sin interés Te hago la aclaración Que para la gente Es exclusiva Nuestras furtales Por eso hoy estoy acá Porque la gente Puede venir presencialmente A comprar En tres cuotas sin interés Su viaje internacional Para las vacaciones de verano Que ya las tenemos encima Yo sé que la gente Se maneja En la compu En las redes Pero ¿Cómo sabemos Cuántas sucursales hay Y por dónde? Que nos quede cerca De nuestra casa Y eso A ver, cuéntame Algunos lugares Bueno, tenemos Yo hoy estoy en Devoto Por ejemplo Pero tenemos en Unicenter En el Alcorta En el Alto Avellaneda En el Alto Palermo En el Abasto Tenemos en todos Los shoppings principales Se pueden hacer entonces En sucursales Y también En un call center ¿No es cierto? Eso explícame Cómo se hace También También pueden hacerlo Desde la comodidad De su casa Nos pueden llamar Ahora en el sitio Despegar Tenemos un banner Donde van a encontrar todo Pero también nos pueden llamar Pueden hacer videollamada Y compran desde la comodidad De su casa Con asesoramiento Qué bien Para mí suena buena Muy buena noticia ¿Le quiero hacer una pregunta A ustedes, a Laura? Para los que quieren viajar Vos querés viajar A Alex Hola Laura Buenos días Habla Mateico Buen día Sí, claro Bueno, simplemente quiero preguntarte Yo quiero hacer un viaje A Barcelona A Barcelona Muy bien Quiero viajar acompañado Quiero viajar con mi hijo Hay posibilidad de un viaje A Barcelona En los meses de octubre O noviembre Aunque mi hija vuelve Pero simplemente por conocimiento Laura Sí, claro Podés aprovechar Viajar a Barcelona Esta semana También tenemos cupones De descuento Para viajar a Barcelona De 200 mil pesos 250 mil pesos Que podés aplicar Para el buen Muy bien Exacto Y después para los hoteles También tenemos cupones De descuento Así que les recomendamos También porque viajar En esta Por ejemplo Viajar ya ahora cerquita Cuanto menos anticipación Por ahí es un poquito más caro Entonces es un buen momento La semana para los descuentos Le conviene a la gente Comprar con anticipación Y un mes o dos meses antes Sería barba Porque ahí está Ahí está la diferencia Vos me dejaste el número de Laura ¿No? Ya todo Ahora te doy todo Todo para que puedas comunicarte Bueno, muchas gracias Despegar, ¿eh? Gracias siempre Muchas gracias Gracias, Laura Gracias, Laura Un beso delante, Laura Buenas semanas Voy a llamar a Laura Y llegó el nuevo jamón ¡Ay! ¡Qué amo, Matei! Ayudo, ayudo, ayudo Ayudo, ayudo Pero escuchá este jamón Escuchá Llegó el nuevo jamón 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 Tiene un hambre Jamón porque me viste comer jamón Siempre hago este pulso El jabón en polvo de ala Con todo el poder del bicarbonato Elimina las manchas más difíciles Y al mejor precio por lavado Locutor Nuevo ala con bicarbonato Próbalo Próbalo Me encantaría instalarme Estamos hablando con Darío Capitán El presidente de la agencia Cordaturismo Porque el primer espectáculo que se confirmó Me lo confirmó Gustavo Yankelevich Es el de Lissi Tagliani Ajá Ayer mis amigos fueron a verla No, no Ayer no Total Y lo que es Genial Y también Fátima Flores en el Luxor Fátima en el Luxor En el Luxor Deja Marín Voy a decir esto como ¿Cómo? Deja Marín Conflicto entre Fátima y Marín La han dejado sola Este fin de semana en Uruguay El equipo de 8 bailarines Se transformó en 4 Los 15 músicos en 3 Los 5 asistentes en 1 Y Fátima recibió el llamado de Milley El día viernes a la noche Para pedirle que por favor No lo imite más Y a partir de este viernes Ya Fátima sacó el personaje de Milley del show Ah, le pidió Esto es información exclusiva Bueno, pero lo de Marín Quiero hablar con Marín Porque esta es una versión Y quiero escucharlo a Marín Miguel Vago Es que Marín hace muchas cosas No solo Fátima Pero yo quiero escuchar Pero ella se siente sola El fin de pasado El fin de pasado me lo encontré Marín en Mar del Plata Estaba produciendo el show De Luc Ra Un despliegue impresionante Él está con muchos amigos Él hace mega shows Sí, pero tanto que La secundaba Fátima La llevaba a todos lados Era como el que era Fuimos a Mar del Plata Nosotros, ¿recuerdan? De repente le falta la mano Recuerda que cubrimos La temporada exitosa de Fátima Marín cenaba todas las noches Después de la función Hablaban del espectáculo Hoy por hoy Era quien la asesoraba en todo ¿Te acordás? La dejaron sola Mucho trabajo La dejaron sola Carmen Gracias de todo Grazón Confitería El Oriente Carmen Ay, mi amor Es lo más ¿Por qué? ¿Qué hizo? A ver Por el catering Que nos han enviado Yo lo he probado ¿Qué mandaron? Mirá lo que es Lo podés encontrar En la Antártida Argentina 2698 El Mundo O en Instagram El Oriente Guión Bajo La Confitería Muy bien El Oriente Guión Bajo Qué lindo Qué lindo Quiero decir Que todo lo que vemos acá Probaste algo Me parece Te gustó Totalmente A mí la postra vas allá Sí Le diste al diente Estamos conversando Las cosas El doctor Harías una serie De tu vida Como pasó Con Coppola Vos tenés tanto Para contar Está haciendo mi hija ¿En serio? No te puedo creer Exclusivo Carmen Es genial ¿Cómo se va a llamar? Digo de pronto Me parece No, no, no ¿Sabés a quién es consulta? ¿A quién? A Gustavo Sánchez Y a Sebastián Y a Sebastián Y a Sebastián Dos maestros Y los dos genios Sí Los dos más grandes Sangalevech De una familia ¿Qué te parece? Radio y televisión Cuando Gustavo me dice Juan Vas de Tinelli a Mateico Digo, ya sé Termina Tinelli Arranca Mateico Yo pensé que Me hablaba del torreón Me parece que no me entendiste Termina Tinelli De 21 a 0 Arranca Mateico De 21 a 0 Y así nace mi historia Con el Plantein Ah, mirá vos Eso me lo dijo en Clarks Ya no existe Estamos almorzando Me dijo Tengo a Mirachi Tengo a Navoletti Tengo, o sea a Juana Costa Tengo todos los números musicales La noche es tuya Qué bien Me dijo ¿Te animás? O no Sí, me animo Fui corriendo Me encontré con Florencio Aldiriglesia Y me dice Florencio que Sí, el espacio es tuyo Así arrancó la historia Con 30.000 50.000 70.000 Y la máxima Convocateria Fue con Rodrigo 130.000 ¿Y alguna estrella de estas Te ha pedido algo en especial? No me mires a los ojos Cuando me haces el reportaje No me toques No me abraces No, no Nadie te hizo problemas La única persona fue Gianluca Grignani Que dijo Si me aplaudo Me voy No, Gianluca Hay una cosa Que yo no Te he dicho Mi historia entre tus dedos Ya, qué tema Qué buen tema Pero aparte le dije Nuestro público es pasional Te va a aplaudir Sos un ídolo Suena en todas las radios tu tema El único que no quiere que lo aplauden Es Gianluca Cantó Lo aplaudieron Y me dijo Me quiero ir Buen tema Bueno, bachas ese señor Pero mirá lo que tenemos ahora, Carmen Todos leen Todos lean Tenemos Doy 200 programas Estamos nominados a mejor programa No de entretenimiento Como Magas Magas Muy bien Muy bien Manditiano Sí Manditiano Qué bueno Mejor conductora Y mejor conductora Y Federico también Y bueno Federico está en este programa Pero está en este canal Mi canal Está en el 13 Con el resto del mundo También Federico Mi hijo nominado Bueno, estamos felices todos De verdad Lo veo allá en Córdoba Y ya aprovechamos Me gustaría ver lo que hicimos hoy Cuando empezamos la locura La rompiste El tipo papel protagónico La próxima Sí Queríamos participar Yo quiero bajar Yo quería que ustedes Yo quiero entrar como Bede Sí, con plumas Traemos todo Para la próxima Para los 300 programas Dale Y seguimos No te vas a librar de mí Bueno, vemos la presentación Y nos despedimos con esto Así que les mando un beso A todos También nos despedimos con esto Mañanísima Ya comienza Mañanísima Es una fiesta Mañanísima Ya comienza Mañanísima Es una fiesta ¡Mañanísima! 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 Disfruta con ganas y deja de amar sueños y alegrías en Máñanísima. ¡Mañanísima! Gracias Adrián, Pablo, Eugenia, Farfán. Gracias por darnos esta oportunidad de ser tan felices trabajando. Porque no es un pan amargo, venimos contentos a trabajar tan temprano y felices. Muchas gracias Ay, venga, pase, pase Julián, no, también Gracias, Juli Gracias a Gaby Verge, mi asistente Ay, gracias a todas las amales A toda la gente que me estoy olhando A todos, a todos los productores Gracias, gracias Muchas gracias, acá dice A ver, lea a los telos, ¿qué dice? Carmen, felicidades por los 200 programas de Mañanísima Besos enormes Adrián Suárez Muy bien Pablo Codavila y Coco Fernández El 13 El 13, muchas gracias Y nos vamos así, nos vamos con esto Se quedan con socios Sean felices, sean felices ¡Vamos!